Hoy la cuarta edición del Sábado Inbatible, como verás hay mucho colorido, mucha música, la gente puede aprovechar los descuentos de los comercios adheridos, socios de la Cámara, o también disfrutar el espectáculo con Chimichurri, La Payasa, realmente un día lindo, acompaña mucho y bueno, nada, o es tratando de que darle un poquito de vida al comercio local. Incorporamos a Rafael Dante de Chimichurri, la próxima edición vamos a tener violines, un cuarteto de violines que van a tocar, no música clásica, por supuesto, música de actualidad. Durante cinco minutos, como ves ahora está el bafle en ese lugar, durante cinco minutos se entregan números que se pueden aprovechar el descuento durante toda la jornada. ¿Cuántos son los comercios que se suman a esta propuesta de La Cámara? Tenemos 20 comercios adheridos en diferentes puntos y el payaso, la música va recorriendo la ciudad y donde ven que hay música, allí está el descuento. ¿La gente se prende? ¿Le llama la atención? Sí, vos sabés que es mucho, pero te preguntan, ¿qué pasa? Todavía nos falta eso. Recién en la cuarta edición que la gente se acostumbre al Tezado de Inbatible, que es el anteúltimo sábado de cada mes. Bien, y por último, ¿cómo hacen los comercios, los socios, cómo para poder adherirse a esta nueva propuesta? Bueno, acercarse a la Cámara, decirnos que quieren adherirse al Sábado de Inbatible y aquellos que no son socios, que se acerquen, que también se pueden asociar, que hay múltiples beneficios, más allá de la representatividad de la Cámara con el sector y bueno, participan del Sábado de Inbatible y tantas otras cosas que tiene la Cámara.